Fácil, rico es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy quiero compartirles una receta que me encanta, muy sencilla de hacer. Y además los ingredientes están ya casi listos en los supermercados. Vámonos a ver rápido los ingredientes porque vamos a hacer, ¿qué cosa? Un combinado de mariscos en una cremita con chipotle. Muy sencillo, muy fácil, tan fácil que hasta yo lo puedo hacer. Y lo rico de esto es que lo podemos estar acompañando con arroz o con una pasta. ¿Qué les parece? Bien simple. ¿Quieres la receta? Escríbeme a franz.chefoleico.com y te puedo mandar la receta con muchísimo gusto. Y aparte la voy a acompañar con una entrada y con un postre que se hace así, tronando los dedos. Rápido. Vámonos a ver entonces los ingredientes de la receta de hoy. ¿Les parece? Vámonos rápido. ¿Qué vamos a hacer? Como les dije, vamos a utilizar un combinado de mariscos. Este combinado de mariscos ya lo tenemos en los supermercados y no vamos a batallar nada. Así de simple. ¿Qué necesitamos? Primero, dos cucharadas de aceite oleico. 800 gramos de combinado de mariscos. Tres tazas de arroz blanco ya cocido. Una taza de cebolla en juliana, una taza de chile poblano cocido, limpio y también ya en juliana. Así de simple. Una taza de crema espesa, cuatro cucharadas de cilantro picado, y ese ahorita lo vamos a picar. Agregar dos cucharadas de chile chipotle molido, sal y pimienta en el caso de que se les antoje. Yo por lo pronto, así como ven, en medio del humeadero, yo ya empecé con la cebolla, ya está en sumero duro, 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 duro. Vean nada más qué delicia. Lo único que hice es agregar dos cucharadas de aceite oleico, la cebolla, y ahorita lo que vamos a agregar es el chile poblano ya cocido y cortado en juliana. ¿Qué significa eso de juliana? Pues bueno, que está cortado en tiras. Vean nada más qué rápido se va a hacer esto. Está tan fácil de hacer que honestamente hasta yo lo puedo hacer. Lo único que hacemos, darle vueltecitas, esto es saltear, es decir, que la comida brinque en nuestro sartén, salte en nuestro sartén. Lo que sigue, ¿qué es? Vamos a ponerle poquitín de combinado de mariscos. Esto ya está cocido. Entonces, no queremos cocinarlo, no queremos que se cueza este combinado de mariscos porque ya está cocidito. Si lo sobre cocinamos, los camarones van a quedar chicos, el surimi se va a quedar así como que bastante feíto. Y no queremos esa mezcla rara, fea, sino así como va. Vean nada más qué delicia. Aquí ya nada más lo que hacemos es dejarlo de reposar, agregarle crema, muy fácil. Y vamos a incorporarla, así de sencillo. Y aquí quiero que vean algo que va a ser fabuloso. A la hora que incorporemos el chile chipotle y empecemos a mezclarlo, nuestra mezcla de mariscos junto con la cebolla y junto con el chile poblano, van a empezar a agarrar una consistencia muy, muy bonita. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí simplemente va a agarrar un color rosita, medio tradicionero, porque ese color rosita pensamos que es gracias al tomate. ¿Pero cuál tomate? Si no le echamos nada de tomate. Es gracias al chipotle y a esta mezcla tan deliciosa de la crema. Veanlo nada más. La crema nos va a ayudar para atemperar lo picoso de nuestro chipotle. Queremos agregarle pimienta, queremos agregarle sal. Yo se los recomiendo que lo hagan en moderación. A mí me gusta mucho la pimienta. Entonces imagínense, este picor de la pimienta voy a incrementarlo junto con el picor del chile chipotle. ¿Se imaginan esta mezcla tan sabrosa? Y saben qué es lo fabuloso, este platillo es tan versátil que podemos servirlo sobre una cama de arroz o sobre una cama de pasta. Así de simple, muy, muy sabroso, muy, muy rico. ¿Qué sigue? Fíjense que ya acabamos. ¿Cómo ven? Así de fácil, ya acabamos. Lo único que tenemos que hacer es ya poner una cama de arroz en nuestro plato, así de simple. Pero podemos dejarlo así como está, hecho un cuadrito o podemos desbaratarlo para que se vaya extendiendo por todo el plato. Esa es la cama. ¿Cuál es la diferencia entre cama? Lo hemos platicado ya varias veces. Cama es cuando es algo sólido, una cama de arroz, una cama de frijoles, una cama de lechuga, ¿ok? Y espejo es cuando estamos haciendo algo líquido, es decir, una salsa de tomate, una salsa de tomatillo, una salsa de cuatro o cinco chiles ahí, una salsa de queso, lo que sea. O sea, eso nos va a dar el espejo. Ahora sí, vamos a poner encima, qué rico huele, qué delicioso huele esto. Vamos a poner entonces ahora sí nuestro combinado de mariscos aquí arriba. Vean nada más qué delicia. Y como les digo, como es una mezcla jugosita con la crema, la cebolla, el combinado de mariscos, esto nos podemos dar el lujo de ponerlo también con qué, con un poquito de pasta, si así lo quieren. Ahora sí, el cilantro, vamos a cortarlo finamente. Así, tranquilo, despacito, despacito, no llevamos prisa. Vean nada más qué delicia con este cilantro, qué sabroso se va a ver. Ya lo único, vean esto, es el toque de los 200. Desde acá arriba dejamos caer el cilantro, despacito, despacito, despacito. Y esto nos va a dar una figura, nos va a dar una imagen muy padre de cómo van cayendo las hierbas. Y por este detalle les cobran 200 pesos el platillo. Imagínense, nada más por dejarlo desde arriba. Tan simple y tan sencillo que hasta yo lo hago. ¿Quieres la receta? Va de nuevo, escríbeme adónde, a franz.chefoleico.com y te la mando con mucho gusto. Pero ojo, hoy te voy a mandar también una entrada y el postre. ¿Qué te parece? Marcela, Claudia, definitivamente ustedes pueden hacerla. Josué, pues nomás prepárate para que la sirvan, porque hoy te toca que te papachen. ¿Eh? Vámonos.